Ser humano, te voy a relatar Tu pronta futura, tuya realidad Amos tu a mi loro, un marón esterno La torre de un torno choro, y el animal espanto Todo lo que amo a todo, voy a desviar Rebretir mi codo, vivir mi prisión Bando a las enfermedades criadas de la alba Lógicamente, para ensayunar Los demonios Cerebros humanos De haber impensado La humanidad Llegar la muerte Con el templo del mundo, el hambre acabará Catero de repudión Por agua entera Recursos naturales, aguantados estarán Catero de repudión Con el centro de la alba El enemigo Y su amor es amplia El acontentivo Poder no se olvidar Que el movimiento es loco De la humanidad Con el movimiento es la tierra En toda humanidad Poder es la vida Y su imperio Y su prosperidad Su pronta futura, tuya realidad Y el saquero, el saquero, tu prosta futura, cruda realidad Cruda realidad Por tu emoción Cruda realidad